Y para que le bailen, este es el vaquero Ahí le van pa' los epipans ¡Y bailale, bailale! Y si, aquí hay bailes, y esta vez sí, no cumple mi ciencia Este es el vaquero, oiga Que se oye ese bajo quinto Chulada, chulada, oiga Puro San Pablo Vila, señor Esto sigue, sigue, sigue Y nos vamos todos para Guateque ¡Venga! ¡Venga! Puro Conjunto Eficiencia ¡Venga! 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 ¡Era llevan toda razón, paquera de corazón! ¡Era! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.